¡Suscríbete al canal! ¿Qué se trataba de ser los primeros? Resulta que nos jugamos mucho más que eso. Serán ellos los que lleguen al espacio para toda la humanidad. Nixon quiere que nosotros mandemos a otra. ¿Quién va a decirle al presidente que no tenemos mujeres astronautas? Son oficialmente candidatas a astronauta. No es fácil. Se supone que no debe serlo, Tracy. Es peligroso. Quiero hacerlo. Así es mi vida, Karen. No, deberías decir nuestra vida. ¿A cuántas madres conoces que estén entrenando para ir al espacio? Seguimos volando y yendo al límite cada día. El mundo está cambiando y tú ayudaste a cambiarlo. Si esperamos, los rusos nos ganarán. Muy buenos miércoles. Bienvenidos a este especial de Mundo Freak. Primero déjame mirar que se me oye, así se me oye. Pues nada, ¿qué hacemos hoy? Hoy es miércoles, no hay festivaleros, pero tenemos un especial Mundo Freaky donde hablaremos de For All Mankind o para la gente como a David, para toda la humanidad. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Yo muy bien. Desde el espacio. Sí, sí, que parece que estás en la luna hoy, tú. Sí, sí, como siempre. Como siempre, ¿no? Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí dispuestos a recordar la aventura que ha sido ver la serie esta. La serie esta, ¿no? Tan dosificada. Pues he de confesar, antes de saludar a... Bueno, aprovecho y saludo primero a Fernando, mi compañero de fatigas que está aquí en todos los directos conmigo. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Michael. Buenas tardes. ¿Cómo se te cae ahí? Aquí estamos. Vamos a viajar un poquito al espacio. Uy, y yo con estos pelos... Es que, claro, a ver, esto de cogerme la nave espacial y hacerme la propulsión al espacio me ha despeinado un poquito. A ver, he de... Te ha aplastado el casco, el casco. Me ha aplastado el casco. A ver, he de confesar. Solo he visto el primer capítulo de la primera temporada de este año. ¡Qué vergüenza, tío! ¿Por qué no has visto más? ¿Eh? ¿Por qué no has visto más episodios? Había mucho que ver y cositas de esto, pero ¿para qué la iba a ver yo? Si la vais a ver vosotros y me vais a decir si vale la pena verla o no. Sé que va a haber momentos spoilers. Es muy importante informar que, claro, vamos a hablar de las primeras tres temporadas. Eso implica de que se hablará de cosas que pasan en la serie. Y como esta serie es ficción, por si alguna gente no lo sabía, y no está basado en hechos reales, se podría considerar spoilers. Sí, sí. Bueno, a ver, sí. Alguna cosa sí, pero otras no. Bueno, a ver, aviso navegantes. En la medida de lo posible intentemos disimular alguna cosa que podamos. Aviso navegantes. Va a haber spoilers. Pero son esos spoilers que los escuchas, y si no has visto la serie, si un día te puedes saberla, son detalles tan... que no te acuerdas. O sea, que no te van a echar a perder la serie. Vale, vale. Creo yo, ¿eh? Pero bueno, yo ya tengo aquí... Yo ya tengo estos spoilers. Este personaje va a ser no sé qué, igual te acuerdas, pero que son detallitos que el día que la vayas a ver, porque recomiendo mucho ver esta serie a todo el mundo que no la haya visto, no te vas a acordar de nada. O sea, que no... Creo yo, ¿eh? Tú crees. Y además podemos decir cosas como un traje de cinta aislante, que puede ser traumático para el que ha visto la serie, pero para el que no la ha visto... Ya ni se va a acordar del traje de cinta aislante. Ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Yo creo que no hay ningún problema. Y además, oye, tiene cuatro años esta serie. O sea, ¿no? Ahí está. Ha habido tiempo de verla. La primera temporada estuvo gratis. Cierto. Cuando se estrenó la tercera. Es verdad, es verdad. Buena memoria. Sí, sí. Creo que esta vez no han sacado ninguna promoción para la cuarta. Ya lo han dicho. Subimos el precio y ya... No sé. Yo creo que sigue estando la promoción en Media Mac para poder ver Apple TV Plus tres meses gratis. Si no me equivoco. Con cada... Vamos, yo no... Yo no lo dejo, pero... Tú vas a decir que con cada iPhone que te compras. Ya. No, no, no con cada iPhone. Pero que no... Vamos, yo veo códigos por todos lados en tiendas de cosas de Apple que te puedes... Antonio, yo no sé qué te tomas. Es gratis o algo así. A ver, sí que es verdad... Pero sin comprar nada, ¿no? En plan... Código para esto y ya, vale. Sí, a ver, pero a ver. Cuando te compras algo es verdad que te suelen regalar, pero siempre solo son los primeros tres meses y como con Apple sueles vincular tus cuentas que tienes registrado, no te dan cada vez que te compras algo o alguna cosita. Es verdad que al principio... Gmail da cuentas de correo gratis. Sí, pero no vas a vincular una cuenta con Apple TV nueva cada vez. Antes de empezar, para que sepáis, si os gusta la serie después de lo que hablemos, si tenéis curiosidad, si os apetece verla, si no estáis seguros, si vais a Google y ponéis Apple TV Plus Media Mark, el primer resultado que te sale es una web donde tú te puedes dar de alta, registrar un correo electrónico. Creo que hay que poner el método de pago, creo que hay que ponerlo, tarjeta de crédito, pero no te cobran. O sea, te cobran si te quedas más de tres meses. Bueno, pues eso supone un regalo de tres meses de Apple TV Plus. Entonces, que no hay excusa para no ver esta serie. Y otra cosa, no hace falta tener chismes de Apple. Se puede ver en un navegador web o en todo tipo de chismes de estos que se enchufan en la tele. Hay apps para... Igual está. Y no hay aplicación para Android de Apple TV Plus. Tiene que haber, ¿no? Seguro. Hombre, en mi tele LG hay. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí que hay. O sea, que no es excusa tener un iPhone para ver esto o un iPhone. Bueno, pero a ver, como has dicho tú, para ver esto, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la serie y de qué trata la serie, ¿no? Es decir... Vale, bueno, pues a ver, os cuento. Bueno, no sé, para toda la humanidad, la serie de la que vamos a hablar hoy. Una serie de televisión de ciencia ficción. Se estrenó en Apple TV Plus, la plataforma que estamos hablando, de streaming, en noviembre del 19. ¿De qué va la serie? Esta serie supone que imagina un mundo alternativo en el que la carrera de espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética continúa. O sea, no terminó con la llegada del Apolo 11 en el año 69, que es como que, bueno, a partir de ahí se paró todo. Sí que es verdad que siguieron lanzando misiones a la Luna y tal, pero ya empezaron a perder ya interés. Pues se paralizó. La trama de esta serie o la idea es que esto continúa. ¿Por qué? Porque quienes han llegado primero a la Luna, es la primera sorpresa, el primer spoiler, pero este spoiler ya lo destrozaban en el propio tráiler. Quien llega primero a la Luna, como hemos visto en las imágenes que hemos puesto al principio, son los rusos. O sea, te hacen creer que quien está bajando del módulo lunar es el amigo Armstrong y no, son los rusos los que llegan. Entonces, eso ya desencadena una especie de, bueno, y la que hubo realmente, una guerra, bueno, una guerra fría, una cosa así como en la carrera espacial, a ver quién ganaba más. ¿Qué pasa? Que luego a partir de eso, se fue a la semana o al mes o algo así, llegaron los americanos a la Luna y eran los segundos. Luego, la primera mujer que fue a la Luna también fue rusa. Entonces, ya era como en plan de, joder, esto nos está llevando a la delantera. Pero ahora estamos hablando de la realidad. Le meten unos cuantos goles y los americanos se pican y eso, y el programa espacial americano pues sigue para adelante y como suele pasar, a ver, la idea esta de las historias alternativas es muy buen recurso en la ciencia ficción para explicarte, llamarte la atención de cosas que pasaron pero mirándotelas de otra manera, de una perspectiva moderna o en otro orden o llamando la atención de cosas que en su época no se vieron. Y durante el buena parte de la historia, aunque sigues el programa espacial americano y el ruso y toda la historia, vas viendo cosas que pasaron en la época pero en plan cuánto ha pasado lo mismo y cuánto ha pasado diferente. O sea, lo único que pasó diferente fue lo que el ruso llegó primero cómo se va separando la historia nuestra y la historia de la serie. ¿Puedes leer lo que pone en el chat, Michael? Estoy en ello, estoy en ello. Muy buenos días, Dan Greenbox. Perdona, que ni había abierto el chat, aviso, ¿eh? Muy buenos días. Bueno, pues ya podemos empezar que desde la aldea del árbol Brieta de la Nueva Boscosa de Endor dice que no es broma una amiga estadounidense me ha dicho que desde que estrenó la serie mucha gente en USA ahora piensa que su gobierno les ha mentido y que fueron los soviéticos los primeros en llegar a la luna. Se toma la serie como un documental. Los Estados Unidos y la desinformación ahora mismo es una cosa bastante deprimente. Bueno, la población de los Estados Unidos es algo deprimente. al menos el nivel cultural de muchos de ellos no de todos. No generalicemos, por favor. No, pero bueno, por aquello de una primera salva. Para la realidad es la mejor ciencia ficción que hay en televisión salvo quizás la excepción de The Expanse. De The Expanse. Y a quien no esté de acuerdo conmigo me peleo. Bueno, pues a ver si tenemos algo tomado. Esta es ciencia ficción realista, vamos a ponerlo entre comillas, pero es verdad, Espanse es ciencia ficción más clásica, más ópera, space opera. Esto es, aunque tiene super... También es realista cuando las claves frenan a acelerar. Está demasiado separada de la actualidad. Yo me refiero que aquí tomamos de la realidad para abrir un camino diferente. Bueno, Espanse también toma cosas reales de ciencia ficción. Ficción, ficción. Es que muchas veces Star Wars es ciencia ficción pero a veces es fantasía de repente con cosas que pasan en el espacio. Claro, en el tema de ciencia ficción Espanse para toda la humanidad si van, coman cosas de lo que es ciencia por así decirlo y hay otras que no que como le pasa a Star Wars que... Una de las cosas más chulas de la serie esta de por toda la humanidad es que te cogen cosas que han pasado Para, para, que es para toda la humanidad en español es para... Ah, yo me voy a verse diciendo que para de la verdad que me va a hacer un spoiler y yo en plan he puesto el cartelito de spoiler. En inglés es for all mankind pero es para todo. Pero es que decirle for, 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 Ford que para de ti Ford, no, para pero para, para y empiezo a decir ¿qué ha pasado? Se ha colgado Sí, sí, sí se ha colgado se ha colgado ¿qué estaba diciendo? Ah, sí cosas que pasaron de verdad y que a lo mejor no nos habíamos enterado como el hecho de que de verdad hubo un programa para que mujeres fueran astronautas pues en la serie eso tiene una importancia brutal porque es una de las subtramas más importantes pero eso pasó en la realidad y yo por ejemplo que me considero aficionado a todo el tema de la carrera espacial y todo lo que pasó no me había enterado de eso y después detalles de planes actuales de hacer cosas en Marte pues en la serie te hacen cosas de ir a Marte cosas que a lo mejor que ahora mismo la serie está muy de actualidad por toda esa guerra entre Estados Unidos y la URSS a la que luego se añade algún otro país y tal que es un poco lo que está pasando ahora con la vamos a reconquistar otra vez la luna que si la misión de los chinos que si la misión al final creo que estará como un poco tras esa carrera espacial está evolviendo a la actualidad y la serie pues la pillaba en un momento bastante interesante y lo que dice Antonio se tratan temas que son ahora como que están muy de moda el tema de las mujeres y tal pero que es verdad que se trata en la serie lo que dice Antonio que eso ya existió pero es verdad que el tema de la igualdad de género en la NASA lo trata mucho en la serie está de moda la política todo el tema de la guerra fría el tema de presión sacrificio lo de la carrera espacial es un poco que tiene unos cuantos temas que no solo es una serie que hable que no es una serie que hable de van a la luna o van a Marte o van al espacio o sea tiene mucha más es la excusa es la excusa para ver como podría afectar un hecho puntual de eso de que unos llegan antes que los otros de como puede afectar a la manera de pensar a de reaccionar y a la historia si como puedes herir el punto honor de la sociedad americana para que decidan destinar cantidades ingentes de dinero como se hizo en su día para llegar a la luna pero continuar continuar y seguir además la serie la serie te plantea que al llegar a la luna y mejorar la tecnología digamos que pega un salto tecnológico que hay videollamadas en los 90 exacto por ejemplo que la tecnología ha avanzado tanto que hay no solo por el tema del combustible que para mejorar las comunicaciones que hay muchos cambios tecnológicos que se ven en la serie como hubiera avanzado la sociedad como el negocio del petróleo está en peligro imagina si cambia pues por eso que la serie plantea muchos debates en ese sentido que no solo es verdad que no solo es que la mujer vaya rollo que me van a contar misiones espaciales no también trata temas sociales políticos y luego la relación entre los personajes a nivel de parejas que aparecen el marido con la mujer movidas personales profesionales hay un poco a donde van a parar además plantea temas de la sociedad hay momentos que no termina de avanzar a pesar de todos los cambios que hay hay mucho tema pero bueno podemos ir viendo pues lo que te iba a decir y el reparto es de escándalo o sea cuando te pones a ver a todos los actores que hay pues Antonio que te parece ahora mismo tenemos imágenes de la primera temporada déjame bajarme el número que está petando tenemos imágenes de la primera temporada entonces habíamos pensado un poco así inicialmente esta mañana en la redacción coger ir hablando un poquito por temporadas y a la vez también de vez en cuando hablar un poquito de algún personaje que a lo largo de las temporadas pues fue progresando un poquito en línea de lo que dices de los actores entonces Fernando no sé cómo lo tienes montado ahora mismo tenemos imágenes de la primera temporada sí bueno la primera temporada sobre todo porque es lo que comentó David antes que es lo que digamos que hace que esto sea una historia alternativa literatura era una ucronía que es una historia que pasa algo escogí un hecho real y modificarlo para los que hayáis visto por ejemplo el hombre en el castillo la serista de Man in the High Castle es que ahí los americanos pierden la segunda guerra mundial pues es un poco así escogí un hecho histórico que ha pasado la segunda guerra mundial y la modifico un botif escogí un hecho que ha pasado que se lo me llegó a la luna pero lo modifico un poco lo que en Marvel es un botif lo que pasaría así literatura es muy habitual en series en cine cada vez se está viendo más y han cogido ese hecho puntual que pasaría si los rusos llegaron antes que es lo que ha comentado David que había ese pique primero bueno vamos a llegar a la luna nos han quitado la luna venga ahora la primera rusa mujer que llega a la luna pues vamos a hacer un programa con mujeres que ya lo hubo la serie si te plantea algún cambio ya histórico que es el hombre este Vernon Von Braun que era un antiguo nazi que era el constructor de los cohetes en la segunda guerra mundial y es el primer jefe de la NASA que aquí cambia un poquito la historia real realmente aquí si lo terminan acusando de criminal nazi en la realidad se tapó todo su pasado negro aquí lo mantiene el cohetes a turno 5 que es el que fue capaz de llevarlo a la luna fue gracias a este hombre se tapó porque le interesaba vamos por eso que todo su pasado nazi aquí si lo cambian para que también forzar la historia del personaje de Margot que luego es importante a lo largo de la temporada aquí digamos que está como subprotegida pero claro estamos en una sociedad de los 60 que recordar que la llegada de la luna fue finales de la década de los 70 desde los 60 en 1969 la mujer era ama de casa relegada a las terras del hogar y las pocas mujeres que trabajaban en la NASA pues bueno no tenían cargo importante todo eso va cambiando con el programa Mercury que es el que introduce a la mujer que es el programa que ha comentado David al principio que empiezan a probar mujeres como pilotos que eran pilotos en ferias de exhibición o fumigando campos y demás entonces bueno la serie nos va introduciendo cosas que van pasado a la realidad pero adaptándolas a este nuevo a esta nueva historia del terreno pues que también porque no sé que bueno hay un orden así de personajes pero Dunger dice insoportable Karen Baldwin la mujer de Ed con su deja de ser astronauta al poco tiempo vuelve a ser astronauta Ed ahí 5 minutos después me abandonaste por volver a ser astronauta bueno él no quiere hablar de lo que hace en la tercera temporada pero pues hablando así de personajes que te parece si hablamos de Karen Baldwin un detallito antes que creo que es importante para ayudar a la gente a mapear un poco la serie el primer humano en la luna es en el 69 la serie dedica una temporada a cada década la primera temporada son los 70 la segunda los 80 la tercera los 90 y la cuarta que está a punto de comenzar pues se supone que empieza con el siglo así que nos cuentan nos cuentan en 10 episodios nos cuentan 10 años o sea es como 24 pero por años cada episodio es un año así más o menos no tampoco tampoco van así pero quiero decir que si piensas en las cosas que pasaron en los años 70 pues dice bueno como han que han tocado esta gente en los años 70 y luego los años 80 que han mantenido de los 80 que conocemos y que cosas han cambiado en la serie de los años 80 es curioso de ver si si es una cosa la parte tecnológica es muy graciosa lo que hablamos antes de la videollamada que había unos dispositivos de Apple para hacer videollamadas que recuerdan antes comentábamos con Antonio al Newton que era como una especie de primer que era eso una especie de el prototable una tablet bueno algo pues es el dispositivo que utilizan para hacer videollamadas o algo muy inspirado en eso entonces aunque ellos tienen videollamadas en los 90 cosa que aquí no existían la idea es que esa tecnología es como de los 90 o sea con pantallas un poco no son pantallas planas de plasma ni mucho menos son de tubos de rayos catódicos los típicos de toda la vida pero en plan pues eso es un poco es como añejo las cosas que demuestran pues esa época es como un steampunk avanzado un steampunk avanzado así en plan más tecnológico no tan victoriano sino más 80 sí pero el salto el salto se ve más a partir de que ya se establecen en la en la luna por la primera temporada como es más sesentera o setentera ahí no se nota tanto el salto es más normal o sea la idea es que la tecnología que van desarrollando para el programa espacial la van adaptando como siempre ha pasado claro por eso que la primera temporada digamos que es más o menos como es la realidad quiero contar la historia de que el velcro lo inventaron en la NASA para ayudar a los astronautas a llevar cosas y sujetas y tal y luego eso tu buen desarrollo es para la gente normal para las zapatillas de toda la vida para Nike pues voy a saludar a uno que dice que buenas noches desde el coliseo de Florentino Pérez que nos está leyendo no escuchando o sea que te lo vas a pasar muy bien con los subtítulos a ver cómo subtitula esto a ver a ver qué subtitulado sale ahí pues Fernando pues saltémonos Karen por ahora vamos hablando con los personajes para ir introduciéndolos un poquito yo en esta temporada nos centraríamos en los dos en los dos si lo quieres leer ya dejamos el chat ¿qué qué? ah puede ser para toda la humanidad una de las mejores series distópicas con Years and Years uff es que lo Years and Years a mí me queda que distópico no es que eso no es una distopía distópico es una ucronía lo contrario a la utopía claro lo que pasa es algo malo y lo modificamos no tiene por qué ser malo una ucronía sí no no es otro camino pero lo que pasa es que Years and Years está hablando del futuro la distopía es una para que la distopía hay que entender que siempre va a ser un mundo imaginado que es bajo un poder totalitario distopía puede ser más lo del hombre en el castillo aunque es una ucronía también por ejemplo porque es están los nazis gobernando es lo que se diría eso no una anti-utopía la utopía es algo más bonito todo feliz la distopía va a ser una sociedad tiene que ser deprimente esto no es una distopía esto es una ucronía es un mundo alternativo una historia alternativa a mí me gusta si digo lo de la ucronía la gente me mira mal yo hablo de historia alternativa historia alternativa pero quiero decir que la ucronía es más literal yo creo que que esto y y para mí el hombre en el castillo son las series ucrónicas o series alternativas a la realidad alternativa para mí las mejores que hay porque cogen un hecho real y le dan la vuelta y mola a mí me parece que son las dos mejores no sé si se ha hecho muchas más veces la verdad que ahora no caigo en ninguna otra es un subgénero chulo de la ciencia ficción pero a ver si te pones así por ejemplo Watchmen la serie de HBO tiene su toque de historia alternativa porque coge la sociedad bueno es la controlación del cómic básicamente de cambian cosas para que se parezcan pero hay cosas que pasaron todos los he visto alguna serie yo sé que de actores se la ha visto David creo que no le gustó tanto pero es coge momentos reales reales para construir una historia alternativa también Watchmen esto en Marvel lo podríamos llamar multiverso también porque al final es como bueno alternativo en el que ha pasado algo de forma pero una cosita la serie Years and Years habla un poco de lo que puede pasar en el futuro es decir está hablando del futuro de algo que aún no ha pasado que puede llegar a ser real en cierta manera Years and Years si esto es como si cogieras cuéntame pero cambiaras la historia para que fuera un poco distinto si no recuerdo mal si no recuerdo mal bueno primero hay que decir que uno de los creadores es el el Robert Moore no como era Robert no no Donald Moore Donald Moore que es el de Galáctica el de Galáctica el de Outlander Outlander sí Outlander o sea que es un tío que primero sabe montar series multitemporadas pero además el tío tiene pedigree en términos de ciencia ficción si no recuerdo mal él planteó la serie para tener cinco temporadas si siguen si siguen con lo de dedicarle una temporada a la década acabarán en el presente nuestro pero claro en un futuro muy diferente porque han llegado mucho más lejos no han parado de avanzar y de hacer cosas en la carrera espacial que aquí en la realidad nuestra se ha tirado parado 20 años y ahora está empezando a moverse otra vez me acabo de acordar pero si son cinco temporadas son 70, 80, 90 los 2000 los 2010 y el 2020 si la renuevan no mentira 70, 80, 90 2010 ya está en 2010 acabaría a finales de 2010 sí se me ocurre otro ejemplo de serie como has dicho alternativa de historia alternativa que sería cuando en el ministerio del tiempo no sé si lo habéis visto alguien cambia algo del pasado y la realidad es completamente alternativa donde las cosas cambian no es exactamente lo mismo pero es un poco una idea y la serie Loki siempre es divertido ver qué es lo que se mantiene y qué es lo que ha cambiado sí por ejemplo no es para hacer un spoiler es un detallito chorra pero si no recuerdo mal John Lennon estaba vivo ¿no? sí aquí en este universo alternativo o aquí en este universo alternativo los actores gemelas no caen ajá y Nixon o la misión Apolo no fue la 13 Nixon no gana las elecciones bueno sí no gana la reelección vale pero Reagan es presidente ¿no? el payaso ¿no? Fernando hay otra serie que es de HBO que es la conjura contra América que también es una historia alternativa que gana Charles Lindbergh presidente que tiene sus años es de 2020 también es un ejemplo de este tipo de historia alternativa sí comentaba en el chat que que el hermano pequeño de Kennedy es presidente sí era sí ¿no? era ¿cómo se llama? Robert Robert Kennedy Robert 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 Kennedy ese es del accidente de avión una pregunta dice a Dunger que no perdón a Dunger no o Nubense que no le viene si estamos diciendo Loki que también lo era o si hablamos de Rapa que también podía ser que fuera una serie alternativa pero no que nos estamos desmadrando y a mí hemos dicho de hacer esto corto es decir a mí hemos dicho de hacer esto así que David deja de desvariarme como hace siempre vamos a empezar con Ed Baldwin que es el protagonista el auténtico yankee americano ahí en plan completamente totalmente super alto super fuerte super ario super rubio super molón super todo aunque yo no lo aguanto con la cara que tiene pues yo te voy a decir una cosa es un tío es un tío clásico en el mal sentido de la palabra ya pero tiene una belleza distraída es como raro distraída pero que dices madre mía la mandíbula señala que siempre es un rasgo es el típico piloto de fuerza aérea combatiente en la guerra de Corea como se llamaba pero como se llamaba la serista de Netflix que salía en pelota picada eso era Alter Carbon Alter Carbon madre mía pero me sorprendió muchísimo porque estoy muy acostumbrado a verlo en estas series reinterpretaciones de series nórdicas y esto donde simplemente hace sí y aquí de repente está muy expresivo mucho más esto bueno a ver este tío expresivo no es o sea tiene cara de plástico pero en comparación bueno confieso en mi experiencia en el capítulo 1 sí no no que le pega sí sí es que además es que eso es que él fue piloto en Corea lo abatieron tiene un pasado traumático en la guerra de Corea o sea que también tiene su excusa para apuntarlo así porque el tío sufrió mucho en su momento no lo reconoce va a su bola con el matrimonio que luego influye en toda la historia del tema del matrimonio pero es el típico piloto o sea tú lo ves este tío es piloto tiene que ser piloto de un trasbador espacial sí o aquel compañero este actor se dio a conocer en The Killing y de ahí paso ya a otras series es decir en House of Cards salía un poquito muy poquito en House of Cards era uno de los rivales creo que era no sé si era no me acuerdo lo que hacía pero bueno este es Ed Baldwin que es vamos a decir el protagonista de la serie astronauta de la NASA super guay y que tiene una esposa que también aparece en la serie que es Kate Kate Baldwin no es Karen Karen y que tiene sus movidas personales y profesionales con él la familia es bastante disfuncional desde un punto de vista de relaciones públicas de la NASA Ed Baldwin es el tío perfecto tiene la familia perfecta pero te das cuenta que la familia está acogida con pinzas y el tío pasa de la mujer la mujer acuanta porque es lo que le toca a las mujeres de la época pero claro luego tiene una pequeña desgracia que es que tiene un hijo pequeño y bueno cuando él está en el espacio pues tiene un accidente le atropella un coche al crío no se lo dicen no se lo dicen al tío solo dicen para que no destabilizarle está ahí arriba en el espacio ese detalle me gustó mucho la reacción y al final pues o quieras que no pues mina un poco la relación ya un poco floja que tenían estos dos y acaba rompiendo bueno se rompe más adelante aunque a Dungar no le cae bien el personaje de Karen pero es uno de los que más evoluciona porque es verdad que la primera temporada es típica ama de casa americana guapa que solo es cada casa pero va evolucionando tiene su negocio con un bar que es el bar de los pilotos y luego va bueno termina como ejecutiva de altos vuelos de Gilios primero del hotel primero del hotel espacial vamos a decir Gilios esto es la tercera temporada así que vamos a ir poco a poco vamos a ir poco a poco digamos que es de los que más evoluciona con el otro personaje femenino los personajes femeninos se evolucionan más porque son los que pasan de una época que hemos conocido a lo que va cambiando la serie por la evolución a raíz de lo que pasa que los personajes masculinos realmente evolucionan poco hay que decirlo al final a mí el el arco del personaje este me gusta mucho salvo hay una hay una escena no una escena sino hay un incidente que después tiene unas consecuencias bastante grandes pero hay una escena un incidente que yo creo que a nadie le gustó de hecho rompe ¿de qué hablas? que no sé si estás eres tan críptico que ni la NASA te entiende a ver a ver pasa una cosa en el bar por la noche con un personaje joven ah sí con el hijo del amigo yo aquí yo aquí intentando no spoilear cosas hasta el spoiler a ver el hijo de bordo era el hijo el hijo del otro astronauta efectivamente un chavalito yo quiero decir el nombre de esta chica Karen es el nombre que tiene las mujeres repelentes en Estados Unidos las que siempre piensan que tienen razón las que bueno inagotable no creo que tenga nada que ver no no creo pero Bangar lo dice es verdad que lo dice lo está diciendo Bangar en el chat ella es verdad que al principio cuando se hace este programa que hemos dicho antes el Mercury que es el programa de mujeres en la NASA ella le critica a su amiga por hacerse piloto porque se está saliendo de la pero eso es verdad que bueno hay una escena me salto a la tercera un personajazo que es Molly Cobb el personaje de Sonja Walger que le dice que ella es una hija bueno en español le dice eres una egoísta hija de puta y tú seguro que lo eres aunque no lo quieras traemos traemos a Molly Cobb a la palestra o no sácala la sacamos Molly es la leche para mí Molly es el mejor personaje de toda la serie hasta que la palma es el mejor muy buen personaje pero el problema es que ahora mismo no sé si estoy viendo a Molly esta o la de Lost en el submarino aquí está más embellecida aquí la gente a lo mejor ya han pasado unos cuantos años desde que era Penny en Perdidos y no está maquillada ni nada está como más típica mujer con la cara lavada que no le da igual Molly es una de las pilotos del programa este de mujeres astronautas que precisamente habían iniciado el programa las habían dejado tiradas y entonces esta va como un poco ya quemada del tema y muy escéptica y no voy a desaprovechar esta oportunidad y francamente es una rompepelotas o sea y me encanta el personaje y tiene un momentazo heroico no se corta en decir bueno tiene tiene varios momentos heroicos tiene unos cuantos es la primera lo de la lluvia o sea lo de la lluvia digo lo de la tormenta solar efectivamente para salvar para salvar a otro para salvar a otro astronauta esencialmente se juega la vida y aquello tiene consecuencias y a ver y la ves a una persona que ha conseguido el sueño de su vida que es ser astronauta y ves que le pasa cuando tiene que renunciar a ser lo que la definía casi como persona pues que te parece además la única del programa Mercury luego es verdad que tiene amistad con Daniel pero a la única que respeta como piloto el Baldwin es a ella cierto pues que os parece que hablamos ya que hablamos de la segunda temporada si ponemos el trailer de la segunda temporada así nos explican un poquito que pasa en la segunda temporada eso es una manera que no me saco con la primera a ver la primera realmente lo que pasa es que bueno en carrera espacial llegan a la luna establecen un pequeño módulo lunar ahí en la luna donde chiringuito así un chiringuito pequeñito y bueno y acaba un poco ahí al mismo tiempo van los rusos también quieren conquistar su parte de la luna hay malos rollos cosas así pero bueno y la primera temporada después de acabar que no recuerdo muy bien cómo terminaba el último episodio me acuerdo de la escena post créditos que es lo que lo que te deja con ganas de ver la segunda cierto es que aparece ha avanzado unos años porque esto acaba como al final de los 70 y de repente sale la familia Baldwin viendo la televisión y hablan del lanzamiento del Sea Dragon que es una especie de bueno cohete que van a lanzar entonces se ve una especie de puntita que parece un cohete que está dentro del mar y cuando sale de hecho creo en el trailer que has puesto se veía salir un cohete que es como un rascacielos de grande que sale del mar gigantesco que es lo que en teoría da pie en la segunda temporada permitir a la NASA mandar cualquier cosa del tamaño que sea no cualquier cosa pero vamos cosas muy grandes a la luna y eso va a permitir establecer una base lunar allí que se llama Jamestown donde toda la serie hablan de Jamestown que es la base en su parte histórica porque fue la colonia que hubo en la primera colonia en la parte británica de Estados Unidos la primera temporada acaba con una escena épica que es cuando van a rescatar al al que se ha quedado solo en la luna y resulta que no tienen combustible para llegar pues una cosita se convierte hay un problema en la misión de rescate y acaba siendo prácticamente una misión suicida y ahí tienes a un personaje una de las mujeres astronautas que vamos se convierte en una superhéroe con lo que pasa y de nuevo y eso luego ves en la siguiente temporada pero no pasemos quedémonoslo en la una vamos a cerrar la temporada una para vosotros la temporada una es la mejor temporada es muy buena que puntuación le daríais a la temporada una en comparación con todo pero no hablemos de las otras porque ahora pasaremos al trailer de la dos y hablaremos de la dos así que para cerrar la temporada una y los dos personajes así más importantes que hay más lo que ha puesto Dangari Wux en el chat el final de la primera temporada es Ellen Weberley se queda sola en la base y Ed se vuelve a la tierra y acaba la temporada con Ed entrando en la habitación de su hijo que en esa misa en esa misión muere alguien no lo jodéis todo muere alguien pues esta es la parte de la yo hombre a mí me gustó mucho por todo lo que yo lo tiro mucho sobre todo la parte histórica todos los cambios que va habiendo todo lo que va cambiando la historia a raíz de que consiguen todo ese avance estas misiones porque hay que recordar que lo que he dicho antes la misión Apolo creo que fue la 13 la de la explosión en el aquí como va tan rápido porque hay un montón de misiones Apolo el Apolo 23 es en el 74 y es el que explota realmente aquí en la historia alternativa cuando era con Ted Kennedy como presidente que Ted Kennedy era solo fue senador y aquí pues en la historia alternativa es presidente entonces yo a mí me gustó mucho la primera pero porque por por eso todos esos cambios que se veían y la parte de contar una historia diferente a como fue la real entonces a mí me da la puntuación yo me enganché a la serie desde que vi el primer episodio no sé ¿y tú has visto la primera, segunda y tercera? ¿para ti la primera es la mejor? o bueno va mejorando yo le pondría un 10 a la primera y al resto le iría poniendo más notas un 12 no, un 14 yo a esta le pondría un 7 para mí es mi segunda mejor temporada para mí la segunda es la mejor temporada yo reconozco que a mí bueno, luego va a ver pero la tercera me gusta un poco menos la tercera está muy bien pero yo creo que estiran un poco el chicle con el tema de la misión a Marte meten demasiados elementos que me resbalan y bajamos la nota la primera temporada 2-9 yo la primera temporada sí le pongo un 10 la tercera luego lo grabé pero la tercera tiene cosas que no me han terminado de convencer o sea, la primera un 10 pero la segunda la primera temporada merece mucho la pena por como si os gusta la parte tanto la parte histórica que va cambiando como la parte de avances tecnológicos que se van viendo lo que hay que sacar de aquí es que esta serie no se desinfla es decir, que para cada uno parece que va mejorando no, no, no para nada pues, ¿qué te parece si entramos con el trailer de la temporada 2? así os refrescáis un poquito de la memoria de lo que pasa en la temporada 2 o lo que está por venir en la temporada 2 y lo comentamos así y nada en 15 minutitos que no nos podemos extender tanto que madre mía vamos a por los 80 vamos a por los 90 80 nos preocupa que los soviéticos intenten introducir una nueva arma si lo dejamos pasar sería un precedente peligroso bienvenidos a la NASA ahora ya sois oficialmente candidatos a astronautas algún día la gente escribirá sobre esta época aquí comandante de Jamestown 10 segundos centro dirá que en el peor momento de la guerra fría Estados Unidos inspiró al mundo os presento al Pathfinder es tres veces más potente que los transbordadores actuales estoy cansada de hablar del pasado no lo echéis en menos con esta arma pueden alcanzar cualquier punto de la tierra el presidente quiere que preparéis una nueva misión no debería hacerlo ¿crees que no veo la cara que pones con cada lanzamiento? genial tengo aquí las reglas de enfrentamiento para el uso de la fuerza en la luz eso está a dos pasos de la guerra nuclear objetivo fijado una vez lo hagamos no habrá marcha atrás este programa puede cambiar el mundo tienes que recordarles el Apolo 11 vinimos en paz por toda la humanidad listo para disparar tenemos que honrar eso pues este es el trailer de la segunda temporada pero yo solo quiero deciros una cosa a los que estáis viendo en directo y en grabado la suerte que habéis tenido que he muteado a nuestro equipo porque he tenido a Annie Lennox versión Antonio Bueno todo el tiempo aquí en la oreja durante el flight otro detalle de la banda sonora de la serie que son clásicos de la música de la época y esas no las versionan no le cambian ninguna cosita no hacen la gracia la banda sonora es muy buena tanto la música original como la de las épocas canciones que eligen pues voy a empezar antes de continuar empezando leyendo lo que ponen en el chat que dice que en esta temporada la segunda le dan un giro de 180 grados a Tracy la mujer de gordo dos personajes de los que aún no hemos hablado lo digo si queréis empezar hablando un poquito por ahí de lo que pasa o no para que lo tengáis en cuenta de ser una tía maja a ser una auténtica dejémoslo en David para que se sitúe la gente si la primera temporada era el tema de quien llega a la luna el tema de la luna el programa Mercury con los rusos y establecer Jamestown aquí es la guerra fría aquí es la guerra fría en el espacio en vez de pensar quien tiene misiles nucleares y te pongo misiles y si tú me lanzas yo te lanzo aquí tiene miedo de que los rusos lleven bombas nucleares a la luna para lanzarlas desde ahí a la tierra para llegar balística indetectable y llegar a cualquier sitio aquí la segunda temporada se centra más en eso en tema de la guerra fría la 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 rivalidad con Rusia en ese sentido hay cambios de personaje aquí Ed Balduin ya no es piloto lo nombran ahí jefe de la NASA y lo de gordo y la mujer que comentaba Dungar bueno es que gordo también en la primera tiene un problemita en pero presentamos a gordo porque ¿quién es gordo? es el otro piloto típico americano aunque en este caso hay fotos alguna que parece otra cosa con el bigote pero bueno el bigote de la época el luto de los 70 es el luto de los 70 ¿este es gordo? este es gordo sí este es gordo en la primera temporada James Dornam ¿es el mismo personaje? ¿lo hace la misma persona? sí es que el personaje sufre una crisis en la primera temporada una crisis muy gorda en la base James Town con tema hormigas incluida que hay por ahí y y hace una amistad él ya era amigo de Ed y la otra piloto la afroamericana que era Daniel Daniel Poole que son los digamos que hace una amistad especial de pasar esa crisis y el padre de esa crisis y su mujer que lo que ha dicho Dan es verdad que Tracy Stevens nos podía caer mejor porque dice mira ya ha dejado la madre de dos niños ¿cómo se llama ella? ¿en la serie? Tracy Stevens Tracy Stevens ah no la tengo y se convierte en la novia de América en la novia de América pero claro la promueven como fíjate la mujer astronauta es la más guapa la más lista es madre es madre también bastante mal rollo con las otras mujeres astronautas claro pero al final acaba demostrando que tiene lo que hay que tener para estar en el en el programa pero a ver que se que deje de caer bien a mí no me dejó de caer bien a mí tampoco simplemente mandó a la porra al marido o sea no nos olvidemos que el marido le estaba poniendo los cuernos izquierda derecha arriba abajo o sea el Baldwin el ad Baldwin se peleó con la mujer pero porque no le echaba cuenta pero no le puso nunca fue por muy co pero este sí este era hacía honor al bigote hacía honor al bigote entonces también es también es un actor el hombre este ¿cómo se llama? James Dorman el Dorman eso que se ha especializado en hacer gente deprimida o sea en tanto en Patriot que hacía de espía deprimido como aquí que hace de astronauta deprimido como luego en la otra que hace de guardabosques deprimido el tío pues acaba acaba un poquito encasillado y es muy buen actor pero jolín ha dicho yo James no Michael Michael Dorman Michael Dorman te lo ves en una te lo ves en una serie y dices creo que sé de lo que va a hacer por cierto es neozelandés de origen es torneozelandés uno más de esos que no te lo ves venir sí sí pues un segundito que estoy intentando recapitular imágenes de esta de esta concentremos aquí es todo más a mí esta temporada antes me lo preguntes me gustó más que la segunda pero porque quizás como tiene más acción también es verdad que aquí pasan muchas cosas y más tensión bueno hacemos el tema de los rusos recapitula lo que os contaba antes en el final de la segunda de la primera temporada en esa especie de escena de post crédito se ve como ese cohete ese Sea Dragon va a la luna y a partir de ahí pues pueden hacer lo que les dé la gana entonces esa temporada la segunda va a estar un poco centrada en los años 80 aquí Jamestown es un complejo gigante que cubre ahí un área considerable es bastante enorme hay un montón de gente que trabaja dentro es como la base espacial ahí bueno la base espacial no va a ser lunar y es una pasada y aquí es donde realmente creo que empieza lo que es una serie de ciencia ficción en condiciones porque hasta ahora era un poco el rollo vale si en el espacio y tal pero aquí ya empieza eso que la luna la base hay más acción lo que decía Fernando llegan a mandar a una especie de SEALs a una especie de tropas ahí como un asalto a la luna para defender la estación hay un mando militar tiene que tomar discusiones la NASA ya no deja de ser esa parte como de investigación y ciencia y se convierte más en algo militar bueno no es que se convierta sino que les obligan sí sí tiene que haber un mando militar también ahí presente para tomar decisiones que no puede tomar las armas y tal descubren allí bueno hay una especie de pozo donde descubren ¿era agua lo que descubren allí primero? o es en el U3 no a ver lo que necesitan para que la base sea sostenible autónoma era encontrar agua tanto para la subsistencia de la base como como punto de partida para otras exploraciones más lejos el problema es que se teorizaba mucho de que tenía que haber agua porque si cuadraban las ideas de cómo se había formado la luna tenía que haber agua en alguna parte y lo están buscando y está la cosa de a ver quién es el primero que lo encuentre y si está en el territorio de los rusos o está en el territorio de los americanos y también es otra otra fuente de tensión ahí y curiosamente donde finalmente encuentran agua es un sitio donde se ha descubierto que hay agua hace pocos años que esa es la gracia de la serie o sea te hace que pasen cosas que sabemos ahora pero que a lo mejor se han descubierto en el año 2015 o 2018 pues resulta que en la serie te pasan en el año 83 o 84 esa especie de historia acelerada es otro aspecto chulo de la serie que no tiene por qué ser acelerado es decir que si la historia pasara de otra manera descubrimientos que hay a día de hoy podrían haber pasado antes de 30 años 40 años 50 entonces claro durante ese tiempo no se ha descubierto nada ahí como continúan avanzando los años y siguen investigando pues se encuentran esas cosas y ahora creo que también la serie se vuelve también más dramática yo creo que todo el tema por ejemplo lo que hemos comentado antes de la tormenta solar que espía a todos desprevenidos en la luna y tal y bueno que es una especie como de un antes y después en el desarrollo de algunos personajes sobre todo en el de Molly que deja de ser esa estronauta vaquera que se enfrenta a todo y tal lo da todo pues por salvar la vida de otra persona y tal y se juega a su propia vida y eso luego tiene consecuencias para ella que hacen que ya no pueda ya no pueda volver al espacio que al final también es y lo que dice Dáncaro es bueno que lo dice ahí lo del helio 3 que es el mineral este que realmente existe que está en la luna y que es el que cambia realmente también la parte económica y social en la tierra que va también va evolucionando con el tema de tecnología que se ve ahí alguna vez ha salido en algún coche en el trailer que si habéis fijado hay coches eléctricos porque la tecnología está cambiando y también está haciendo que la sociedad las empresas hay empresas de carbón y las petroleras porque se está yendo a pique claro por un lado la NASA se ha vuelto multimillonaria por el tema del helio 3 porque comercializan un montón de descubrimientos que han hecho claro la tecnología ya la han mejorado gracias al avance de la carrera espacial pero por otro lado claro hay otras empresas que no están tan tan a gusto con que la NASA sea tan la NASA acaba siendo autosuficiente no bebe de los presupuestos del Estado el radio contribuye ya no es el gobierno el que paga todo tipo de tecnologías y patentes y en ese sentido ahí la la jefa de la jefa de la NASA la Margo demuestra que ahí puede aprovechar Michael para hablar de Margo aunque llegó como llegó al puesto pero acaba mereciéndoselo porque la verdad es que consigue mantener un grado de autonomía envidiable pues esta es ahí está mezclada pero bueno esa es la de la izquierda para los que no estáis viendo en directo Margo que era la protegida del Werner von Braun que fue el primer director de la NASA y una ingeniera de muy buena lo que pasa es que cuando en la época no la dejaban destacar todos eran hombres en la en el centro base de la centro de coordinación pero al final termina siendo la directora de la NASA con algunos luego premillas y solo solo quiero aclarar sobre lo que ha dicho Fernando y los que nos veis en grabado o en diferido vais a ver exactamente lo mismo es decir que no vamos a cambiar las imágenes no no quería decir para la gente que lo escuche en podcast ah es que bueno vale que claro no sé si esto estará en podcast o no ahí claro vale los que nos oigan pues nada tenéis que parar el coche ir un momentito al vídeo y mirar las foticos en el vídeo o sea que luego la gente dice que se para en cualquier sitio que se para en cualquier sitio esta actriz ahora me ha venido a la cabeza era la psicóloga del person of interest ah puede ni recordar he tenido un flash una de las fotos me ha recordado a la escena pues oye ya tengo imágenes de Tracy Stevens la mujer de gordo ponemos un segundito y recordamos su personaje porque como la mencionamos pero no enseñamos las imágenes en su momento estas Tracy Stevens la mujer de gordo que en la primera temporada es muy maja y luego la segunda la mujer ama de casa que luego se vuelve astronauta y mala gente se mete al piloto al principio parece que es solo una cuestión de aquello de relaciones públicas de marketing de marketing era la novia de américa hacía anuncios por todos lados exacto porque era la guapa de las cinco que están ahí aquí parece Meg Ryan y acaba pero acaba de mostrar no pero digamos que para los estándares que buscaban de la publicidad al final allá lo utilizaban de reclamo publicitario si no te iban a usar la molly de poster por eso pero que al final acaba demostrando que es tan capaz como el que más o sea recuerdo una escena en la que se supone que les tiene que enseñar a los marines a conducir un vehículo para cuando por si tienen que atacar a los rusos y los marines no pueden pilotar aquello ni de coña y llega ella y dice déjame a mí y hace pim pom pom les vega tres golpes a la palanca de mando y aterriza en el centímetro que tenía que aterrizar y dices tú toma ya lo que pasa es que tenía un problemilla con el alcohol o sea que decirlo bueno a ver no le gustaba tenía alergia o algo no todo al contrario alérgica al alcohol era muy fan era muy fan pero bueno que dice Danger que Antonio que no te olvides que por su culpa en un momento se lía una buena en Jamestown ya lo comento antes pero perdona que pero eso es por culpa de gordo porque también le ha gustado fumar a escondida es que fumar a escondida es malo y sin escondida es por culpa de este hombre por su marido ¿no? dices tú sí ahí está es que aunque la relación es curiosa o sea aunque están más que peleados y separados y cada uno va por su cuenta pero luego coinciden en las misiones de la NASA el problema es que luego la dinámica entre los dos la dinámica entre los dos está muy bien los hijos terminan traumatizados los dos hijos de los hijos de los hijos de estos dos son para matarlos o sea yo no sé si os lo he dicho en el directo o no pero la la chica esta espera a ver si a ver si lo puedo pausar me recuerda a la a la princesa de Inglaterra y a la princesa uy dios mío que mal hablo a la mujer del espera esta no es esta no es esta tú dices la la nueva ¿no? esta en la que está pausada esta esta es la avanzante la sí pero él dice que se parece a la de a la de Harry ¿no? a la de Harry sí sí ¿a la Merkel? a la Merkel sí a Merkel y a la Merkel Angela Angela bueno que os vais que eso que para mí esta temporada tiene los momentos más de tensión que es cuando no voy a hacer un poco de spoiler cuando el ruso los rusos van ahí a atacar a Jamestown y tal y se mete el tío dentro y se pone a despresurizar ese momento que se acaba el episodio y además creo y bueno sí 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 o sea ese momento ese momento de la serie para mí es igual posiblemente el mejor de toda la serie o sea el que más he disfrutado el que más me he sentido con tensión con angustia hay más de un episodio que acaba diciendo desgraciados no paréis ahora no puedo esperar hasta la semana que viene para ver el siguiente porque hay que recordar que esta serie se emite semanal como todas las series de Apple pero recordad que si no lo habéis visto y aún estáis viendo esto a pesar de los spoilers que de la primera a la tercera temporada ya están completas pero la cuarta se estrena el viernes que recordad 10 episodios por temporada y francamente no solo recomiendo que os la veáis sino que recomiendo que os la dosifiquéis paladeadla es una serie así de buena si no hagáis un maratón de 3 episodios en un día aparte es complicado porque hay que decirlo también hay episodios largos que no es que se hagan largos sino que no son algunos 70 minutos es una serie densa tienes que estar pendiente no puedes ponértela mientras estás pasando la escoba es complicado el maratón de esta serie porque pasan muchas cosas y hay que digerir porque hay muchos personajes pasan muchas cosas son solo 10 episodios pero están muy bien aprovechados oye Antonio no sé si estás viendo las imágenes pero esto es un momento muy tú yo te imagino ahí en el karaoke cantando que poco me conoces que poco me conoces es que la caída de los infiernos de Gordo que luego se recupera para ir al espacio pero cae bajo cae muy bajo cae muy muy bajo bajo que no se podía poner el mono eso creo que soy en la en la es que a mí la verdad la trama de Gordo es que Gordo me caía mal me caía Gordo es que por eso tengo nombre de Gordo es que está hecho para la trama de este hombre me da pereza o sea él me da pereza es un tío que tiene que caer para luego levantar si el tío no hubiera caído tan bajo y no lo hubiera perdido y no hubiera perdido todo lo que había pedido no hubiera tenido valor lo que luego pasa luego lo que luego pasa yo no sé si esto es un spoiler o no pero aquí alguien ha escrito Dunger dice Tracy y Gordo al final entre comillas acaban juntos acaban juntos en una estatua porque acaban y luego los rusos entrando por las vendas y vamos a hacer una lista de toda la gente que la palma pues vamos a hacerla pero yo estoy aquí intentando disimular y aquí todo el mundo diciendo no no di el nombre y di cuándo y di cómo y dice Dunger que Gordo le copió la panza en la segunda temporada yo creo que a mí me pasaría lo mismo si intento ponerme dentro de ese de ese mono que repetiría la cremallera pues de la temporada 2 alguna cosita más a destacar pasamos a la puntuación el global la temporada 2 como he dicho de guerra fría y muy chula la verdad que pasan muchas cosas se disfruta mucho más que la primera que a mí la primera me gustó pero me gustó por otras cosas aquí va de de otra cosa va para otro palo o sea ya no va de la conquista del espacio sino la en la guerra de la tierra o algo si si no la división se divide en la aquí está más hay más tensión por eso de aquí para allá los rusos de aquí para allá la luna está más dividida está metida china por ahí también por medio están los militares también metidos en la nasa es otra cosa yo creo que no deberíamos hablar de otros dos personajes femeninos que son muy importantes que han aparecido ahí la presidenta creo que es presidenta que estoy viendo ahí y como se llama te lo he dicho antes te lo he puesto antes el Wilson ah pero que no lo tengo si te he mandado foto si si hay un zip que no sé quién es quién es la Valfour yo de Valfour sí Ellen Weaverly de alguna serie canadiense antes de esta había una sobre las mujeres que trabajaban en una fábrica que hacían bombas en la segunda guerra mundial y ella era una de las protagonistas ahí fue donde la me la encontré por primera vez y a mí me gusta el papel que hace o sea te trata el tema de la homosexualidad y de la época de mantenerlo en secreto y a ver la tía sabe de tiene capacidad de mando y de organizar o sea y al final no me extraña que acabe como acaba o sea pero al final ella tenía menos interés en ser piloto que en ser otra cosa sí a ver tenía ambiciones y decía vale ya he conseguido esto antes conseguí aquello ahora he conseguido esto que viene después a mí me pareció un arco bastante creíble no me pareció forzado para nada estoy montando las imágenes ahora veréis de quién hablamos en 10 segundos dice en el chat que también salió en la última temporada de Ted Lasso cierto es verdad cierto no la he visto la última sí que además no me he pegado porque me la estaba imaginando para toda la humanidad y decía esta tía no pega aquí nada o sea no es que esta era la presidenta de Estados Unidos entonces no pega con el cardado ya de la última temporada que por cierto aunque no hemos dicho en la primera temporada sí aparecen personajes astronautas reales que por ahí está Neil Armstrong también aparece lo que pasa es que claro la misión como y Buzz Aldrin creo que también salen de refilón en plan eso es otro detalle que me gustó en plan no son tan importantes porque no fueron los primeros que llegaron ya no fueron los primeros es así de pequeñita la diferencia entre ser conocido por el resto de la historia y ser un personaje secundario en el fondo de una escena pues aquí tenemos a Ellen Wilson ganadora del esto bueno la presidenta también el astronauta lo de Ellen Wilson es porque hay un matrimonio de conveniencia con un antiguo miembro de la NASA que es Larry Wilson ella es el hombre el hombre de soltera en Estados Unidos era Ellen Warburley pero Ellen Wilson es un hombre que es el hombre que se casa ella es lesbiana tiene una pareja pero no se puede saber porque en aquella época que al final de los 60 70 pues estaba mal visto el típico matrimonio se casa se casa con un tío que también que es homosexual y entonces entre los dos pues mantiene esa especie de vida ahí pues eso que no se sepa siguen haciendo algún escarceo hay alguna cosilla que hay ella tiene pareja también importante se ve se juraría que se ve en el trailer así pero a ver lo hacen de buen rollo o sea lo hacen para ayudarse el uno al otro bueno pero como pasó en Hollywood y ella pasa de ser astronauta a ser administradora de la NASA después se mete en política primero de senadora y efectivamente como ya habéis mencionado republicana republicana a pesar de ser lesbiana republicana el partido republicano de Estados Unidos es como más conservador de derechas y a pesar de eso pues no debería pegar tanto aunque no hay ningún problema en que votes aquí en votes y tal pero sus ideas son más republicanas que demócratas sí, sí, sí lo son sí, sí, sí ¿y quién era el otro personaje Fernando? republicano de los años 80 el otro femenino es Daniel que nos faltaba ah, cierto Danieli me la mencionaste no la tengo ni aquí sí, te la mandé también la administradora de la NASA ¿Daniel? ¿qué apellido? no, la administradora ya hemos hablado de ella, de Margo primero fue la lo que pasa es que hemos hablado de Margo pero hemos hablado de su relación con el tío de... ah, cierto el ruso cierto que es muy importante en el desarrollo de toda la serie y todo lo que pasa cierto, cierto su relación con los rusos o con un ruso ajá con, no me acuerdo cómo se llama el hombre ahora Sergei, ¿no? Sergei, Sergei Sergei, cierto que era el homónimo también como encargado de la parte rusa ¿no? como si fuera la NASA rusa entonces entonces pues tiene algún tipo de contacto van hablando se van contando cosas a escondidas lo que pasa es que a él lo utilizan pues para forzarle a ella que dé cierta información la tiene un poco pillada ahí porque, bueno le pillan con alguna historia entonces no tiene más remedio que pasarles planos de algún cohete y tal y los motores y de... los motores y tal analizando luego esa información que tenían los rusos se dan cuenta en la NASA de que alguien creo que es Aleida la protegida del amargo es la que se acaba dando cuenta pero sí la cosa empieza muy inocente la cosa está en que, bueno hay buen rollo en el sentido de decir los dos quieren que avance la ciencia y aunque están en los dos opuestos la relación va por los congresos que hay que se ven ellos en los congresos exactamente en plan se ven una o dos veces al año pero la cosa es que el amargo por humanidad les avisa de un problema que sabe que los rusos van a tener porque sabe que les copiaron los diseños y los americanos se han dado cuenta de un problema pero es una cosa súper sutil y entonces está la cosa de decir los avisamos o dejamos que les explote el cohete y el amargo les avisa y ahí empieza esa relación de avisarse de cosas y más o menos por donde vas y contarse las novedades y evidentemente acaba convirtiéndose en un escenario de tenemos un montón de pruebas que has colaborado con nosotros con el bando ruso pues ahora nos vas a pasar información o se lo contamos a tu gobierno y entonces la amargo sería obligada a pasarle cada vez cosas más importantes y cada vez más comprometida que yo que dices esto no va a acabar bien esto no va a acabar bien y efectivamente no acaba bien bueno pues que spoilerazos me estáis haciendo madre mía pues tú no te imaginas la cantidad de cosas que me he saltado que te has saltado aquí en esta temporada pasan muchas cosas pasan muchísimas cosas pues hasta aquí la temporada 2 de la temporada yo a esta temporada le doy un 10 un 10 me vale o sea mejor que la 1 incluso ha mejorado para ti yo sigo dándole un 10 o un 12 la 1 la 1 me encanta la 1 le da un 7 yo le doy un 9 esta le doy un 10 yo igual yo 10 y 10 un 11 un 11 ya pues vámonos con el material promocional de la temporada 3 que el Rolling Stone la revista dice que es la mejor serie bueno lo que estáis viendo aquí en pantalla que nos trae la tercera a yo ya veo al protagonista bastante envejecido le pasa un poquito como a Pedro Sánchez que 4 años de poder te mete canas y demás que hay de destacar en la tercera temporada así como la primera temporada acabó con el cohetazo aquel enorme tamaño rascacielos saliendo del mar que es espectacular y además eso realmente existió bueno el diseño el proyecto del Sea Dragon existió llegaron a planificarlo no se acabó haciendo porque era carísimo y cayó en el interés que llegó la guerra de Vietnam y muchas cosas y entonces había que dedicar el dinero a otras fue muy chulo ver el Sea Dragon entre comillas de verdad pero la segunda temporada acabó con unas botas sobre tierra rojiza un letrero 1993 esencialmente diciéndote el año que viene nos vamos a Marte y eso es lo que se trata la tercera temporada de a ver quién es el primero en llegar a Marte que son imágenes esto esto que es rojo que estamos viendo es Marte no es la luna rojizo es Marte es Marte y cómo es que andan tan normal o es un simulacro es decir que parece como yo me imaginaba la gravedad en Marte es un tercio de la Tierra o sea botas un poquito más pero puedes caminar puedes caminar normal no es como la luna no es como la luna que es que es lo que nos hemos comentado una de las cosas que destaca mucho la serie es que intentan ser lo más cercano a la ciencia posible dentro de lo que es una serie de ciencia ficción entonces hay cosas que hay la nave esta del hotel que tenía gravedad como en la Tierra la historia empieza con que hay una eso pues una nave eso creo que dice una especie de quien haya visto 2001 Odisea en el Espacio pues una especie de nave gigante así como que era un hotel y tal el anillo imaginaos el eje en plan tubo largo recto y un círculo dando vueltas y esa vuelta eso para conseguir una especie de gravedad fuerza centrífuga una fuerza centrífuga eso es si vas a una cierta velocidad pues puedes hacer que tengas algo muy parecido a la gravedad de la Tierra pero depende de la velocidad super exacta si te pasas te pasas si no te pasas pues eso es algo que vimos en una serie de ciencia ficción que se llama Babylon 5 eso de que la de que hubiera en este caso una base que girara para que diera la gravedad eso es 2002 en esta temporada esa especie de hotel super guay y tal no se que aquí vemos también que bueno que hay un tío millonario que ha montado esa historia una boda todos super contentos un Elon Musk y eso es y no pero el Elon Musk llega después ese es el otro el otro el negro vale aquí es un tío tal bueno que está con la ex mujer de Ed Baldwin con Karen Baldwin que se ha reconvertido en empresaria o algo así la cuestión es que hay un accidente en esa especie de estación espacial porque hay un trozo de un satélite coreano que se chuega contra ellos hay un problema tal bueno muere gente típica crisis la empresa va a la mierda y se queda tal bueno pues llega una especie de Elon Musk negro que es un Elon Musk tal cual que coge esa estación orbital y dice venga esta la vamos a poner aquí la vamos a poner aquí un par de cohetes y nos la vamos a llevar a Marte una empresa se llama Helios que se escribe Helios pero se dice en inglés Helios y en español en el doblaje también decían Helios que bueno te va a parecer bien vamos hasta que no lo ves escrito y dices ah vale eso es lo de Helios era Helios bueno bien sin más entonces ahí empieza la carrera espacial por llegar a Marte donde compiten en principio los rusos y los americanos los americanos me refiero a la NASA pero de repente llega este Elon Musk con su estación esta espacial y dice no que hoy también me uno a la carrera entonces es en plan de vamos a llegar a los primeros y entonces van más rápido y va a llegar 5 horas antes que nosotros va a llegar 2 días antes bueno originalmente la NASA había hablado de ir al Marte en el 96 y los rusos decían que también y coge y llega como tú dices el Elon Musk negro y dicen yo voy a ir en el 94 y todo el mundo ¿cómo? hay que acelerar planes y todos hacer lo que sea para llegar antes esa primera parte de la temporada es lo mejor de la temporada yo creo que esa carrera eso es fantástica y creo que recordar que es el cuarto episodio el cuarto episodio que pasa un montón de cosas en ese cuarto episodio está muy chulo luego es verdad que a mí a mí esta tercera temporada ha habido cosas que no me han gustado que como dice Dangara por ahí los hijos de los Stevens cada uno por una cosa diferente están para meterlo en un psiquiátrico también es verdad porque los padres para bofetearlos a los dos pero es verdad que los padres no eran muy buen ejemplo y es verdad que los padres al final los tenían abandonadísimos los dos de pequeño y los tenían la verdad normal que salieran así habían salido así pero que digo que se metan a bibliotecarios con todos los respetos para la profesión pero por Dios vaya dos sí no pero el pequeño y el mayor cada uno con sus cosas pero o sea yo creo que si haces una lista de los personajes más odiosos de toda la historia de las series el primer sería Geoffrey Baratheon el de Juego de Tronos y luego estaría el Danny Stevens el hijo este el astronauta ha venido a menos que estaba yo no sé cuál de los dos pondría encima y luego y en tercero pondría a Manny el de el de ¿cómo se llama la serie esta? el de padre joder sí no de familia oh no de familia Dios otro personaje horrible pobre Manny Geoffrey Baratheon y este están ahí el hermano pequeño de Danny es que con ese peinado el pobre que le han puesto también sí ya sí en plan ahí ya pero bueno pero dicen menos tonterías pero es que el otro es muy tonto sí el otro no otro de tuvo su momento de señora Robinson y ya se le fue la cabeza una familia de perdedores como cualquier otra sí sí no pero es verdad que esta temporada la vez que salían la parte se divide en dos partes todo lo que es la carrera de Marte y luego una vez que llega a Marte la primera parte sí me creo que está muy bien la tensión que mantiene aquí ya no hay perestroica está Gorbashop pero no hay aperturismo los rusos las Unidas Subíticas siguen siendo las Unidas Subíticas a piñón o sea que aquí ya sí sí completamente y si veis por ahí hay imágenes de una noticia que está en las Torres Gemelas aquí tampoco ha habido 11S no pues estamos estamos en los 90 en los 90 ah bueno sí es cierto es verdad que todavía estamos en los 90 si no ha llegado es verdad tenemos que esperar hasta el año 2001 para las Torres Gemelas pero no hay perestroica no ha habido Gorbashop es el presidente es el poliburó pero no no ha habido aperturismo o sea que sigue siendo aquello un soviético otra cosa chula de la serie es que hay hay momentos en que sale en las noticias sale como un titular en las noticias así en el fondo de una escena pero luego te vas a la aplicación de Apple TV Plus y allí hay el documental entero o sea ves la pieza de la noticia hay como informes noticieros de cosas que han pasado si se lo han currado además de la serie han hecho mucho material extra ¿cómo le llaman? Transmedia Transmedia este pues se lo han currado un montón te vas a YouTube y hay unas cosas te vas a la aplicación de Apple TV y otras han hecho unos mini documentalitos explicándote aspectos científicos de algunos episodios presentados por la actriz que hace de Margo estábamos viendo ahora imágenes de eso no sé si lo estabas viendo ¿no? pero lo vuelvo a poner un segundito en donde precisamente creo que el corte este justo hablaba de la gravedad seguramente en la prueba que hace con la moneda efectivamente estas imágenes que se están viendo ahora y es la actriz que hace de Margo la Brent Smith explicando un aspecto científico en el que se ha basado el episodio no lo hacen con todos los episodios este personaje es la responsable de la NASA cierto pues eso le da en ese papel más científico para contar estas cosas dice Dungary Box no digo nada más que Michael se enfada no me voy a enfadar porque dice momento dantesco el del ruso y Daniel peleándose en la rampa para pisar primero Marte para después descubrir qué punto suspensivo no, no, no eso no se puede decir eso no se puede decir vale eso no se puede decir decir eso es un crimen es un crimen aviso de lo del primer paso sí porque todos nos carcajeamos y además le encajaba como un guante a los dos personajes pero no contemos lo que hay detrás por Dios hay una razón también porque van juntos que eso se descubre en la temporada si veis la tercera temporada tiene que ver con la carrera hay una cosa que pasa en el cuarto episodio que es un episodio muy chulo que además te deja con un final que te quedas como que espérate con lo que he dicho David antes que en el episodio tengo que esperar una semana para verlo y te deja como y ese cuarto episodio te explica por qué llegan por qué hay esa bajada de la rampa juntos cuando no debería haber sido los rusos bueno los soviéticos y los norteamericanos en este caso entonces la cosa es aparte de aparte de la serie aparte de ver todo esto el transmedia por un lado te te lleva a lo que ellos están viendo es decir las noticias y esto es decir que tú puedes ver todo eso y además te educa es decir que hay unas partes y además fuera de la pantalla no es exactamente fuera de la pantalla pero por ejemplo tienen modelos de realidad aumentada de la estación de Jamestown y te la puedes ver a un tamaño grande y ver detalles y abrirla y desmontarla como si fuera una especie de diorama te puedes ver bueno para eso para eso sí que hay que comprar un chisme de Apple ahí no lo puedes ver en una página web pero si tienes un iPhone o si tienes un iPhone por ejemplo te puedes poner puedes ver un modelo del traje espacial ruso que se mete la gente por detrás no es como el americano que se monta por partes sino que todo el traje está montado se abre la mochila se abre como si fuera una puerta y te metes las piernas y te metes así por dentro del traje puedes ver el traje a tamaño real parte importante también del traje ruso para la de esta temporada puedes abrirlo cierto puedes abrirlo y mirártelo por dentro es chulísimo sí bueno pues mírale una cosa que sí que destaca no nos alargamos pero que pasa en el comienzo de la segunda temporada y el comienzo de la tercera es que como ha dicho Antonio antes cada temporada es más o menos una década pero hay un salto de X años de una temporada a otra más o menos entonces en el principio de cada temporada el primer episodio hay como un vídeo que te va haciendo una recopilación de eventos históricos rápido de qué ha pasado en el mundo o en Estados Unidos en ese periodo de tiempo el ascenso de tal presidente la guerra en tal sitio y ese vídeo yo creo que si habéis visto por ejemplo la película de Watchmen es muy parecido te van metiendo imágenes para que veáis un poco y os pongáis en contexto de la historia alternativa que ha ido pasando en ese periodo de tiempo entre temporadas y también está muy si no la habéis visto cuando os pongáis a verla destaca mucho ese ese trabajo que yo creo que también es importante para que te pongan en contexto y te metan en la historia del que no solo es la serie de astronautas sino que hay un mundo alrededor que están pasando cosas que han pasado cosas para que tú también nos hemos metido con el hijo de con el hijo pequeño de Tracy Gordo pero a ver toda esa subtrama es para decir el impacto que ha tenido en la sociedad terrestre por llamarlo así todos los avances tecnológicos y energéticos y políticos que han venido de la carrera espacial esencialmente nos están diciendo hey hey que en nuestra realidad la carrera espacial cambió mucho hizo cambios gordos pues imagínate si en vez de haber durado 10 años hubiera durado 40 o sea habría tenido una influencia muchísimo más grande no solo se movió la 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 en la segunda temporada de la guerra fría al espacio sino que la manera de vivir de la gente cambió por las cosas que se habían descubierto y hecho en la carrera espacial que la carrera espacial sería la motora de la investigación y desarrollo de la tecnología no como ahora que dependemos de Apple o las telefónicas de las compañías móviles señor David Hasselhoff usted quería comentar algo perdona no 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 nada más nada más con lo que he comentado es suficiente no tengo nada más que decir esta temporada que está muy bien luego lo que decía Fernando la primera parte es la parte del viaje hasta Marte y la segunda parte pues la parte de estar ahí en Marte hay tramas de esa parte que me dan igual a mí que alguien esté embarazada que si nos tenemos que volver que tal me sobraba mil pero bueno algo tenía que pasar para que ya pero joder buscar otra cosa no sé si es aquello de volver cuando queráis pues como que entonces hay típica momento tenso en plan de bueno hay que irse de aquí pero típico de no entramos todos alguien se tiene que quedar y bueno hay que decirlo que hay una búsqueda que hay que buscar algo para sobrevivir que es agua en Marte para poder establecer una colonia con recursos para el futuro pero es verdad que es un viaje de ida y vuelta que no había pretensión de quedarse de dejarlos allá de quedarse allí en la en el planeta rojo aquí visitas por aquí una cosa que no hemos comentado y es que en la tercera temporada vemos que tienen papeles bastante relevantes personajes jóvenes que salían de niños o casi de niños o de adolescentes en temporadas anteriores o sea por ejemplo el personaje de la Aleida que es importantísimo en esta temporada por la relación que tiene con Marco y lo que acaba pasando al final salía de niña al principio en la primera temporada que era una niña hija de inmigrantes ilegales el padre era limpiador de limpieza y el padre cuando encontraba alguna foto o algún dibujo de la basura de la NASA se lo traía a la niña y la niña lo ponía en la pared porque era lo que le gustaba o sea no solo era inmigrante sino que era una niña también habla en tema de la superación en Estados Unidos que cualquiera el sueño americano que cualquiera puede llegar a ser algo entonces al final cogen la imagen de la chica esta que sus padres son inmigrantes son mexicanos creo que eran pero y Fernando comenta Dan Grigos que otro detalle que con los rusos viajaba una cosmonauta cubana a esto que es para o sea también ese detalle me recordó aquella película que mucha gente la recuerda con infamia que es Amanecer Rojo aquella invasión de Estados Unidos por un ejército ruso cubano pues sí claro bueno pero es que en Cuba en Cuba emiten televisión rusa emiten sirios rusa la trama de que hay un sí claro que hay un astronauta el eje el eje es el eje claro es el eje entonces sí bueno eso estaba preocupado Kennedy aquí lo que no han metido tanto es cierto salvo en la segunda temporada de algo es más temas chinos digamos que aquí ha sido más la guerra fría porque realmente como se ha mantenido la guerra fría pero eso en la temporada 2 en la 3 también sigue sí porque realmente sigue la guerra fría es que la guerra fría no ha cambiado porque por un problema que tienen cuando llegan allí al final se tiene que hacer todos amigos y compartir ahí un sitio pero a nivel de los estados o sea de los países donde viene cada uno sigue habiendo esa tensión como ha dicho David Antonio realmente aquí ha tomado ya más se ha acercado a la realidad porque ahora mismo realmente estamos en una especie de guerra fría con todo lo que pasó en las elecciones la injerencia de Herbús y a las elecciones de Estados Unidos digamos que un poquito la buena la buena ciencia ficción tiene eso que es que a veces queriendo y a veces sin querer encaja con cosas que están pasando entonces esta temporada ya se solapa más la realidad evidentemente estamos hablando de los 90 que si voy a la serie veréis cosas que tienen ordenadores de la época pero que muy avanzado que pueden hacer videollamadas que tienen servidores para guardar las videollamadas y las videollamadas se ven estupendamente y llegan a están en la tierra y le mandan un mensaje a millones de kilómetros de la tierra los mensajes tienen una interfaz como de los 90 las interfaces son de los 90 la tecnología que es capaz de hacerlo pero te recuerda a que eso es los 90 pero y hay hay el delay entre aquí y Marte hay esos segundos minutos eso siempre eso se llama física eso lo siguen eso lo siguen eso no lo cambia por eso te digo que una de las cosas que está muy chula de la serie para la gente que le gusta el tema de ciencia es que intentan ser lo más cercano a la realidad si se llevará a cabo algo como esto por eso que no se intenta intentan no inventarse o no salirse de no ser Star Wars de salto no tienen hiperespacio esas cosas exactamente o el motor de curvatura de Star Trek no tienen no tienen nanobots eso es aquí hay motores de motores de nucleares porque nos estamos yendo de tiempo ¿qué te parece si ponemos el trailer de la temporada 4 que es la que se estrena este viernes ¿verdad? eso es el viernes 10 por eso tenemos este programa porque el viernes 10 se estrena la cuarta la cuarta temporada de para toda la humanidad el viernes 10 solo el primero pero el primero esta vez no hay sí, episodio o sea nos da tiempo de ir viendo uno al día de todas las tres temporadas y ya acabaréis viendo ya la cuarta temporada nos va a durar hasta enero nos va a durar sí, ¿no? pues vamos con el trailer y luego nos comentáis lo que esperáis de este trailer que eso sí ya no es spoiler porque ya son conjeturas vuestras o lo que sea pues vamos con el trailer un momentito los rusos han sido los primeros en pisar la luna está a dos pasos de la guerra nuclear no habrá marcha atrás es una carrera de tres hacia Marte no vamos a quedar segundos otra vez hoy damos un nuevo paso hacia la ansiada autosuficiencia de una colonia en Marte están buscando hombres como nosotros este trabajo sería dedicarme a algo que ni siquiera había soñado durante los próximos dos años Marte será vuestro nuevo hogar ¿qué ha pasado? algo increíble este asteroide podría llegar a cambiar el futuro en la Tierra hay más iridio en este asteroide del que se ha extraído nunca en la Tierra podemos conseguir el objeto más valioso de nuestro sistema solar Corea del Norte la CIA el KGB todos quieren un trozo del pastel ¿es una cuestión de justicia y no de llenarte los bolsillos? ¿qué vas a hacer con tanto dinero si mueres? pensaba morir con las botas puestas atraparé esa roca cueste lo que cueste aquí estamos indefensos estoy a millones de kilómetros esto no es lo que me contaron la gente va a seguir sufriendo viendo cómo crecen tus cuentas bancarias construimos un nuevo mundo para nuestro futuro listo para hacer historia a su siempre bueno, bueno, bueno pero qué desmejorado estaba el Ed ¿no? madre mía pero el Ed a mí yo flipo que sí sinceramente esta temporada me va a gustar pero me da la sensación de que es como un reboot o sea porque me aparecen 50 personajes nuevos mantienen a los otros que sí porque son viejos tampoco les pueden dar ahí papel de estar ahí viajando a Marti no sé qué pero me da un poco de pereza está bien que tengan algún personaje que te dé una cierta continuidad cuando te estás viendo las temporadas pero sí que es verdad que por aquello de criticarle algo a la serie en la tercera temporada tendría que haber habido más reciclado de personajes si han metido como de repente muchos personajes nuevos claro pero hay un salto de 8 años entre una temporada y otra cronológicamente entonces claro tienes que meter por fuerza a alguien más nuevo en la historia para que sí pero quizás mantuvieron a demasiada gente de la segunda a la tercera pero a ver yo no habiendo visto la serie pero habiendo visto los trailers da la sensación que de la de la primera a la tercera temporada estamos hablando de cosas como mejora carrera de esto y de repente la cuarta temporada simplemente parece capitalismo puro y duro dinero y como conquista del oeste oro coger dinero dinero porque mencionan dinero no sé cuántas veces siempre sí a ver el capitalismo a ver de nuevo otro pero como que de la primera hay como una carrera otro tópico de la exploración espacial es la minería espacial porque dices tú aquí cuesta la misma vida sacarle a mí que estoy jugando a Starfield estoy ya cansado pues eso exacto y dices bueno el potencial de la minería todo el tema del cinturón de asteroides y eso y es que hay de todo el problema es llegar pero la lo que te están hablando también evidentemente hay dinero detrás y es lo que mueve el mundo pero también te están hablando de hacer una colonia sostenible en Marte o sea decir que no dependan de recursos de la Tierra o sea que puedan ir por su cuenta y que tengan todo lo que tienen que tener y a ver todas las historias catastróficas ¿no? de que hay que juntar una colonia en la Tierra por si pasa algo hay una colonia en Marte por si pasa algo en la Tierra pero bueno si se trata de desarrollar que Marte pueda ir por su cuenta y si podemos juntarlo con la serie de The Expanse sería la leche pues yo yo no sé esta de la primera a la tercera me la habéis vendido muy bien me apetece muchísimo porque ya te digo hay como una especie de ideología carrera una cosa de superación una cosa no sé qué y de repente esta cuarta así por el tráiler casi parece Dallas en plan a ver que se queda con el petróleo hay que verlo que es un tráiler que luego vete a saber lo que va a pasar pero es que me recuerda un poco el rollo Armageddon que no es lo mismo porque en Armageddon era el meteorito y aquí es distinto pero es como no sé vamos a pegarnos por el meteorito no sé va a morar la historia seguro que está muy bien a ver crédito tienen crédito en el sentido de decir yo les doy todas las oportunidades del mundo después de los tres pedazos de temporadas que nos han dado de repente no van a ponerse a hacer cosas malas pero creo que lo que te digo es un error meter tanto personaje nuevo sin haberlos introducido ya antes en previsión de igual vete a saber cuánto tardan en introducirlos en la serie o sea en el trailer te los han metido a todos igual pero a ver ¿qué van a hacer? ¿a cuánta más gente pueden maquillar de viejo? pues bueno y muy maquillados porque es que el Ed Baldwin con esas pintas es como no sé es como cuando a la alcántara le ponen más harina también el pelo para que se haga más blanco hay que decir que en la tercera temporada el envejecimiento de los actores estaba fantásticamente bien hecho sí, sí pero es que ahora ya como han pasado tantos años bueno solo son 8 años más tampoco habían envejecido mucho más pero bueno hablando de los alcántara también tenemos a la abuela de los alcántara yo me hubiera cargado al Baldwin en la tercera la verdad pues puede ser que sí puede ser que no pero cerremos la tercera que creo que acaba como dice aquí no comentamos que el final de la tercera temporada dice Dunger de Karen fue la bomba o sea que tiene que ser genial el final pero hablando de eso vamos a ¿qué esperas de la cuarta? le ha gustado la bomba entre comillas exacto le ha faltado las comillas la bomba divertidísimo ¿no? Fernando ¿qué esperas tú de esta cuarta temporada para que la serie sea remonta? ¿esta cuarta es la última o de momento no hay de momento no lo sabemos el plan inicial era oficialmente no hay nada normalmente Apple yo creo que ha funcionado bien aunque no esté estrenada la serie ha funcionado bien y supongo que sí Apple nuevamente la ha renovado siempre al poco de estrenar la temporada siempre estrenaba dos o tres episodios de golpe críticamente y de premios está bien entonces lo lógico es que la renueve como dice Antonio seguramente para darle cierre con la última década y tal yo me espero que es verdad que yo la recomiendo la sigo recomendando por las dos primeras la tercera hasta mitad luego como he dicho antes hay unas cosas de la tercera hay tramas que me interesan más y otras menos en la tercera yo espero mucho a ver quien nos cuenta de lo que pasa en Marte lo que te he dicho del capitalismo la segunda se ve mucho por toda esta empresa de Helios el tema del Elon Musk este negro hay ese momento que se muestra en muchas series como en muchas películas como la que hicieron sobre Facebook que se enfrentan diferentes personalidades dentro de la misma empresa porque claro hay mucho dinero invertido y no están saliendo las cosas como debe aquí parece que van a tirar también porque van a encontrar más minerales como he dicho Antonio que pueden afectar a la vida en la tierra pero claro han centrado mucho el trailer en ese armagedón veremos por donde va por lo que he leído va por temas sobre todo de temas de minerales y la lucha por conseguirlo entre Estados Unidos la Unión Soviética y los demás competidores en este caso Helios que es la empresa grande que quiere también llevarse tajada de todo la conquista espacial pero cosas veremos a ver qué tal el primer episodio la página de la Wikipedia que explique el Iridio va a recibir un montón de visitas sí vamos a vamos a oiremos a lo de que los chinos llegaron primero a Marte bueno que te han dicho de que no hagas el spoiler pero David ¿qué esperas tú de esta cuarta temporada? me acabo de acordar ahora que espero a ver espero que me guste el primero y a ver que yo creo que la trama va a estar bien simplemente que me ha desencajado un poco que hay demasiados demasiados personajes nuevos que igual luego no tiene tanta importancia y tanto peso una cosa que quería comentar de la tercera temporada o de la serie en general que el que le asuste un poco el tema de espacio ciencia ficción y tal gran parte de las tramas se desarrollan en la tierra con problemas de la tierra no solo temas amorosos y tal sino todo el tema este de la directora de la NASA con el ruso hay mucha tensión interna también en cómo se dirigen las misiones cómo se hacen las cosas que no todo es estar en el espacio y hay tramas de espionaje y hay tramas de política solo quiero comentarle a Antonio una cosita que sé que se está acercando las navidades pero niño que me estás tocando el bombo la zambomba o que me estás viendo está la zambomba por ahí que tienes un gong la serie es realista pasa que sí pasan cosas en el espacio pero hay muchas cosas terrenales mucho terrenal tiene buena pinta pero me queda un poco frío viendo el tráiler no me lo esperaba no me gusta ver nunca tráiler de las cosas porque me crea una expectativa que luego puede que se cumpla o no y aquí me ha dejado un poco un poco choff pero eso es lo bueno cuando el tráiler te lo deja choff siempre la serie es mejor lo horrible es cuando ves la serie el tráiler y dices wow sabes que va a ir para abajo la cosa entonces solo con regirte ya que has hecho la cagada y no has jodido a todos la serie David muchas gracias pero dice norcoreanos no chinos o sea por favor eso ahora remata o sea lo jodes y aún parecís más mal pero bueno para mí los efectos son lo mismo son asiáticos pero no de la misma zona pues David después de esta incultura general Antonio ¿tú qué esperas de esta cuarta temporada? ¿qué nota le das a la cuarta temporada? ¿qué nota le quieres dar? de nueve para arriba porque Antonio reconocelo no has visto nada de la cuarta temporada no has visto los screeners no te imaginas no te imaginas el esfuerzo de voluntad que he tenido que hacer para no verme nada teniéndolos a mano pero el año pasado lo pasé muy mal porque el año pasado que también tuve acceso a los screeners me los vi todos seguidos bueno no seguidos me los racioné pero me los vi dos meses antes que todo el mundo y es horrible no poder hablar durante meses de eso bueno aquí es donde me gustaría aguantármelo y me lo voy a ver al mismo ritmo que todo el mundo a mí aquí es donde me gustaría agradecer a Apple TV que siempre nos pasa de todas sus series y cositas todos los screeners todo esto con bastante antelación nos deja preparar las cosas pero verdad que esta serie que no la he visto es muy de agradecer pero esta me ha costado pero he conseguido aguantar la tentación y me la voy a ver un episodio a la semana y ya tengo un grupo de Telegram de gente para hablar del tema ahí seguimos con el bombo igualmente ahí está Telegram te puedes encontrar cualquier cosa hasta Antonio hay que paladearla hay que paladearla a ver habiéndonos dado las tres temporadas que nos han dado yo me espero una buena temporada de repente no van a empezar a hacer mal la televisión y a esta gente no les falta dinero porque hay que decir lo que hemos dicho antes que está Donald Demur pero los dos guionistas que están con él estuvieron en Fargo o sea que también no tienen tanto recorrido como este hombre pero también son de también son de fiar son Ben Medivy y Matt Wolper que han sido guionistas en Fargo sobre todo uy hablando de Fargo que ayer estábamos viendo estábamos viendo el canal de Dan Grimos que está ahora aquí viendo y pude ver el capítulo el trailer de la quinta temporada que empieza ahora un prontito ¿no? como me revientes algo en Estados Unidos en el 21 y aquí en Movistar la estrenada en el 29 madre mía que pintaza tiene esta quinta temporada aviso tiene una pinta impresionante o sea me va a decepcionar pero es que lo que estuve viendo en el trailer me encantó con Jon Hamm con Jon Hamm sí, sí, sí con Jon Hamm es que bueno no quiero comentar la escena que si no Antonio me mata pues por Dios pues así ¿recomendáis la serie? espero mucho espero mucho de la básicamente yo creo que todos recomendamos los tres ver para toda la humanidad tanto por tema ciencia ficción historia alternativa si os gusta también el tema dramático la tiene de todo cada temporada es verdad que es muy particular pero es tele de la buena o sea es lo que antes era como casi todo lo que hace Apple o Apple es tele de la buena además se nota que está que Ronald Demure es el guionista que es el creador de la serie y que tenían un plan desde el principio o sea se nota la serie a ver evidentemente estoy seguro que están añadiendo detalles hasta el último momento pero se nota que tenían un plan de cinco años y que sabían que tenían que tocar ciertos puntos de la trampa le eches a veces la mano en la mesa que quieres que te diga estoy gesticulando pero hay que se nota Antonio hay que suena vale yo no lo oigo tu mesa de chapa es muy curioso es el micro juraría que es es que el micro está agarrado a la mesa y entonces un soporte metálico no es nada metálico es todo madera pero suena eso a la hora de comer sorry que estaba diciendo que me tienes que la mente me estabas despidiendo me estabas riendo de esa bomba te digo te digo bueno eso me espero que la cuarta temporada esté a la altura de las tres anteriores y si no lo está los que no hayáis visto la serie disfrutad de las tres primeras que son de las mejores series que yo he visto en Apple TV y racionárosla y mejores series que hay en el mercado no os pegáis un atracón de 30 capítulos no os pegáis un atracón de 30 capítulos para la de Adla para la de Adla para mí esto y Ted Lasso son mis series preferidas de esta plataforma lo que pasa es que se habla menos de esta serie porque al estar en la peli es una plataforma de menos llegada al público pero de Ted Lasso se habló mucho sí Ted Lasso curiosamente sí se habló más sí porque ganó premios Emmy pero en cambio esto pero esta serie ha estado nominado los premios Emmy pero es verdad que al ser pero como es ciencia ficción aunque basada en la realidad es lo que pasa que siempre pasa con este tipo de series y sabemos se le mira se le mira peor por la se le mira peor sabemos si Apple TV llegará a un acuerdo como hizo en Francia con Canal Plus para emitir estas series en Movistar Plus o en de momento no creo en Canal Plus en Francia lo hace con Canal Plus pero en Francia también llegó a ese acuerdo porque allí ha hecho creo que ya va por la tercera producción francesa francesa ha hecho liason ha hecho esta de las gotas de los vinos que es producción franco-japonesa tiene también allí la gota de Dios o algo así sí la gota de Dios está metido mucho en la producción allí aquí en España están poniendo series de Apple sí sí están poniendo series de Apple en Canal Plus pero a modo que allí igual tienen otro tipo de acuerdos también tienen el Apple TV el dispositivo para poder recibir la señal de la plataforma o sea tienen acuerdos que igual tienen más calado y bueno y tampoco el tema de la producción entonces está más metido en Francia y Apple que en otros sitios por el tema ese porque es el otro sitio donde está produciendo series que no lo está haciendo en otros países y que no nos olvidemos que Francia también tiene unos acuerdos diferentes con las plataformas de streaming cine y todo esto así hay un poquito más claro a mí es verdad que ahí tienen sistema restringido el tema de esa movida con Disney Plus que no quiere estrenar nada es que no me cuadra con la filosofía de Apple y no es que le haga falta dinero precisamente o sea no pero sí pero llegaron a un acuerdo también para temas de clientes de Apple entonces allí sí lo hicieron con Canal Plus que es el único sitio donde lo han hecho de momento pero ya digo yo creo que es más también por la producción que fue el año pasado cuando llegaron además que si os cogéis los tres meses de Apple TV gratuitos no solo tenéis la de para toda la humanidad sino que hay media docena de series tranquilamente y Silo y Slow Horses y Fundación y The Morning Show Morning Show mira Silo para mí yo aquí mirando como leches habían traducido lo de separación Severance Severance yo sabía Severance y he tenido que mirar como lo habían llamado aquí pero pero vamos está Silo y está si no habéis visto si no habéis visto si me ponéis el Morning Show y con todo el dolor de mi corazón en el calendario se estrena antes estaba previsto que fuera el 1 de diciembre se ha adelantado el 27 de noviembre la tercera temporada de Slow Horses es muy cuanto antes mejor es muy buena serie pero ya pero tiene un problema que tú no has sufrido que es el doblaje cierto el doblaje del protagonista es horrible pero es su actor de doblaje habitual porque si su actor de doblaje habitual pero está demasiado es teórico si si es muy es como que no oye que antes de pasar esto vamos ya despidiéndonos vamos cerrando estamos hablando de otras cosas y bueno entonces quería recordaros cositas eso si no habéis visto Silo en Apple TV también está disponible para mí de las mejores series en mucho tiempo que me lleva a recordarme de series como Lost pero Lost en su buena época en su buena época tú no lo has visto ¿no David? Lost tuvo una mala época ok tuvo un poquito pichipito eso son ganas de provocar no sé por qué siempre en cualquier programa que escuches o hagamos o de cualquier sitio siempre se habla de Lost de Lost cuidado con las aberraciones pero tú has visto Silo David no pero he visto Perdidos ah pero yo hablo de Lost Silo es la leche la leche tienes que verla David a ver entiendo a ver vuelvo vuelvo a comentar mejor que la novela sí sé que tú tienes limitaciones científicas porque hay que pensar es una serie de pensar y de viajes en el tiempo para adelante y para atrás se te puede hacer complejo pero de verdad yo solo regreso al futuro no entiendo os la recomiendo volver al pasado que es para América pues recordad que se estrena ya hoy viernes 10 de noviembre si nos estáis viendo en YouTube la serie para toda la humanidad en Apple TV la cuarta temporada tenéis ya la 1, 2, 3 y completa y la cuarta ¿qué es? ¿un capítulo cada semana? un capítulo semanal esta vez hasta el 12 de enero en emisión semana o sea que tendréis que reaccionar la serie hasta el 12 de enero que es el último también hay que verlo da tiempo a comentar cada episodio con los colegas y nada para los que nos estáis viendo en directo nosotros volvemos mañana con Hablemos de Tele ¡qué pereza! a las 9 de la noche con Hablemos de Tele y bueno lo que me acaba de llegar por línea interna Fernando que ya Disney tiene fecha para integración de Hulu en su plataforma Disney Plus Beta en Estados Unidos antes de acabar el año con lo cual sabe Dios qué cosas podemos tener para mañana ya de los cambios de Disney y la integración y precios que luego acabará afectándonos a nosotros un poquito más a la larga aquí en España pero aquí en España siempre todo como 10 meses después 9 meses después que en Estados Unidos ¿alguna cosita así que nos puedes adelantar para mañana David? que estés en plan deseando no hay noticias hay cosas pero bueno tampoco hay nada súper especial nada que sepamos nada súper especial muy llamativo pero es que si no vamos a traer a la gente por primera vez en 3 años subí abonados wow ¿y eso? ha sacado mil más pero a mil bueno pero es incluyendo streaming no streaming la plataforma de eso no hay datos ¿no? mañana hablamos mañana hablamos bueno bueno pues nada eso mañana nos vemos a las 9 aquí cuando hablemos de tele Antonio muchísimas gracias por el zambombo muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Fernando David pues me despido pero tampoco tanto que mañana en menos de 24 horas estoy con vosotros otra vez ya que pereza pereza suprema bueno a todos los que habéis estado ahí los que habéis participado en el chat hoy es verdad que como era más bien de esto no hemos hecho mucho caso pido mil disculpas a los que estabais comentando cositas en el chat pero bueno gracias de verdad por estar ahí gracias a Dangar por la promoción también en red es verdad muchas gracias es verdad y que Dangar bueno mañana se estrena el último capítulo de Wishi Wishi Washi no el viernes también el día que se estrena se estrena el último capítulo de la temporada de Osaka ¿no? Osaka No, Loki Ice Loki Loki el viernes es el último de Loki el último de Loki pues el lunes en su canal comentarán el final de la temporada en Dangar Evox en Twitch y así lo encontráis pues nada nos despedimos ¿os parece? perfecto viajad al espacio gracias a todos y hasta mañana ¿has hecho besitos? hasta luego gracias a todos y hasta mañana vale adiós